Esta invitación es para todos nuestros clientes que se encuentren en Mora. Quiero invitarlos para que aprovechen esta nueva oportunidad. Hemos ampliado nuestro plan de negociación de cartera hasta el 1 de noviembre de este año. Así que pueden acercarse a nuestras oficinas o atender las visitas de nuestros asesores en cada uno de los municipios para que se acojan al plan y reciban un descuento de hasta el 100% de los intereses en Mora. En IDEAR ofrecemos oportunidades para todos. IDEAR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y la comunidad de Saravena denuncia que los hurtos en los últimos días se han incrementado. Un hombre armado ingresó a un casino con un arma de fuego y se llevó el botín. En un video de cámara de seguridad de un casino del municipio de Saravena, que es registrado cuando un delincuente entra con un arma en la mano y en cañón a todas las personas que se encuentran en el lugar para poderse llevar el botín. Comunidad de Saravena no aguanta más los hurtos que se están presentando. Estamos, verdad, que viviendo días, no, sino meses de cesobra, por la cantidad de hurtos que se han venido presentando, tanto a nivel de atraco como a nivel de entrar a robar en las casas. No queremos, no quiero prejuzgar a nadie, pero a quienes han agarrado han sido personas extranjeras. Entonces, invito a la alcaldía, a la Policía Nacional, que se unen y unan esfuerzos para poder acabar con este flagelo de los robos que están presentando en Saravena y en el departamento total. Los comerciantes denunciaron que al municipio de Saravena han llegado varias mujeres a ejercer la prostitución. También las niñas que están llegando, que no son desplazadas, sino que llegan a Saravena a ganar más plata, son niñas que no han podido formalizarse en su trabajo y no cuentan con una seguridad en salud que les avale, les haga los seguimientos en salud que lo hacen las colombianas. Y eso está afectando también a muchas personas que, infortunadamente, todavía asisten a esas casas de lenocinio. Los dos últimos hurtos que se han presentado en Saravena es a un casino y a un consultorio odontológico donde se han llevado millonaria suma de dinero. A un casino no, pero el último, más delicado, fue que entraron al consultorio de la doctora Diana Duque con su esposo y con eso no se contentaron con lo que se llevaron del consultorio, sino que fueron a su casa también, también entraron, robaron y se tomaron la cerveza que había en la nevera, rayando ya en la desfachatez y la sinvergüenzura. Entonces, a toda la comunidad, unámonos, miremos si vamos a montar cámaras de televisión, si vamos a montar alarmas comunitarias para que suene una chichara en el momento en que estén haciendo un robo y poder espantarlos a tiempo porque es verdad que nos tienen fregados. Los habitantes de Saravena manifestaron que dentro de las personas de nacionalidad venezolana que están llegando al municipio también estarían llegando algunos delincuentes. Llegan de otras ciudades, llegan de Venezuela, no quiero decir que todos los venezolanos sean malos, no hay gente muy buena, pero entre esa gente buena está llegando gente muy mala que ha llegado a hacer daño, tanto de mujeres como de hombres. La comunidad del municipio de Saravena le hizo un llamado a las autoridades para que incrementen más los operativos en esta municipalidad.